Hola, bienvenido a esta meditación, una de las más efectivas para salir al plano astral. Muchos meditadores y grandes viajeros del astral realizan esta técnica. Consta de imaginar un lugar cercano a ti con todos sus detalles. Debes de conocer bien este lugar, que sea un lugar que frecuentes mucho y te sientas cómodo. Puede ser algún cuarto de tu casa, la sala, el comedor o un lugar abierto. Si te es posible visita este lugar antes de esta práctica. Observa cómo está todo, los detalles, incluso cómo se sienten las texturas, los colores. Esto es importante a la hora de imaginarlo. Bien, si ya has elegido el lugar, vamos a comenzar. Ponte cómodo, recostado. Haz tres respiraciones profundas. Inhala. Infla primero tu estómago y luego tus pulmones, llenándolos por completo. Inhala. 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 Exhala. Una última vez. Inhala, exhala, ahora mantén tu respiración normal y ve relajando todo tu cuerpo. Suelta las tensiones y déjate envolver por una profunda y deliciosa relajación. Suelta, suelta, relaja todo tu cuerpo. Relaja los músculos de la cara. Todo descansa, tranquilo y apacible. Comienza a imaginar este cuarto que elegiste. Hazlo primero de manera general. Donde está ubicado, si es en tu casa o en otro lugar. ¿Qué tan lejos está de ti? ¿Qué tan grande es? Traza el espacio. Dibújalo en tu mente. Ahora estás caminando por el lugar. Comienza a recordarlo. ¿Cómo es? Comienzas a ver los detalles. Los objetos que están dentro. ¿Qué colores tiene? La luz. El movimiento. El aire. Todos los detalles. Siente el espacio como si realmente estuvieras ahí. Después de todo, en un viaje astral, realmente estamos en el lugar. Ahora imagina las texturas. Siéntelas. Repite mentalmente. Hoy visitaré este lugar en el plano astral. Puedes decir el nombre del sitio. Hoy visitaré este lugar en el plano astral. Mantén tu visualización. Te dejaré unos minutos para que repitas la frase mientras recorres el sitio. La idea es que quede grabado en el subconsciente. Para cuando profundices en la relajación, este pensamiento se active en tu memoria. Hoy visitaré este lugar en el plano astral. Si te hagan contacto, este tipo astral. Si te hagan contacto, si meув describe a tu mente. Un niño que vestí. Amén. 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 Todo está tranquilo, tu cuerpo está completamente relajado, tu mente sabe que pasarás a otro estado más profundo del sueño. Amén. ¿Cómo has preparado este momento? Estás enfocado en realizar un viaje astral. Este es tu único objetivo en este momento. La mente y el cuerpo obedecen ese objetivo, se están preparando. Mantén la idea en la mente. Hoy visitaré este lugar elegido. Ahora pon atención a tu respiración. Observa cómo produce placer tan solo respirar. Relájate. Haré un conteo regresivo y te sentirás cada vez más y más relajado. No hay nada de qué preocuparse. Comienza a ir profundo en el sueño, como si quisieras dormir. Mantén tu idea firme. Que tu último pensamiento sea el de visitar el lugar elegido a través de una experiencia fuera del cuerpo. Que esa fuerza de voluntad sea más fuerte que tu propio sueño. Esto es lo que hará que despiertes. Tu objetivo es realizar un viaje astral. Recobrarás la conciencia y te encontrarás flotando en ese lugar. 10 Vas más y más profundo. Solo déjate llevar 9 Más profundo 8 7 6 5 8 8 8 9 8 8 9 9 10 15 15 15 15 15 16 15 15 16 16 16 16 17 Tres. Dos. Uno. Dos. 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 Dos.